El Departamento de Desarrollo Rural y Agricultura informó que inyectará 9 millones de dólares para mejorar viviendas, estas destinadas para aquellos agricultores que lo necesiten en la ciudad de Imocali. El paquete es una mezcla de préstamos federales que asistirán a las personas que no han recibido ningún tipo de asistencia por años. Para vivir en casas provista por la USDA, las personas deben ser trabajadores documentados y tener parte de su ingreso proveniente de la agricultura. Se espera que la totalidad del proyecto finalice a mediados del año que viene.